¡Suscríbete! 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 El presidente de la liga de balonquí mexicano Esta nueva liga de fútbol personal Por supuesto va a inaugurarse el 16 de septiembre Aquí en Ensenada Con el Atlético de Ensenada Que no ha hecho ni visorías Que no tiene permiso con el patronato Y está bastante atrasado en muchos temas Pero se dice que va a inaugurar Y ojo, no decimos las cosas por estar en contra O a favor ni de un equipo ni de otro Estamos a favor y lo volvemos a repetir Del deporte profesional Ensenadense bien hecho Que el Atlético de Ensenada le va muy bien Y hace las cosas de excelente manera Nos va bien a todos, a todos los ensenadenses A final de cuentas es más deporte, más salud Más gente con trabajo Y siempre va a ser muy bueno tener deporte profesional En la ciudad Así que ojalá le vaya muy bien Pero si hacen las cosas mal La gente tiene que enterarse de ello Y con esto damos por terminada la nota deportiva De verdad que gracias por su atención No se pierdan todas las cápsulas Aquí en su plataforma digital en La Mira TV Martes y viernes Y por supuesto despedimos un noticiero De Gerardo Sánchez Zona Periodística Un gustazo Haber estado con ustedes Mi nombre es David Amos Hasta la próxima Mi nombre es David Amos Mi nombre es David Amos Mi nombre es David Amos Sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.